Bueno, presentamos hoy lo que es la realidad del acto que mañana vamos a desarrollar en el Salón de Actos de Fadura, lo que va a ser la firma por 53 asociaciones culturales del municipio de Honecho, del convenio del acuerdo Gaito-Cultura, en virtud del cual las asociaciones se comprometen a impulsar lo que es el uso de lusquera y difundir el uso de lusquera en lo que es un funcionamiento ordinario y habitual, en lo que yo diría que es una expresión más de la buena respuesta que siempre obtenemos desde el Ayuntamiento cuando solicitamos la colaboración, la participación y la implicación de los agentes sociales y de la ciudadanía en general, que es el impulso del uso de lusquera, de las políticas, de la organización de nuestra lengua. En hecho, tenemos, lo suelo decir siempre, una masa crítica suficiente con un 29% de euskaldunes y con un 27,4% de casi euskaldunes, es decir, que en tienden en lusquera pero que todavía no han dado ese salto cualitativo a su utilización, tenemos una masa crítica suficiente para trabajar sin duda en ese proceso de la organización de lusquera, cuyo objetivo y el reto fundamental en el que he hecho pasa por la difusión con el fomento de su utilización, desde esa realidad, desde esa masa crítica. Tenemos que impulsar la utilización de lusquera en la vida social de Hechos Tarras. En eso estamos trabajando ya desde el 2003 con una fórmula, con una herramienta que es este acuerdo, este convenio, el GEITU, que se basa un poco en una estrategia muy clara, la previa definición de cuáles son los ámbitos estratégicos de la vida social de Hechos Tarras para el uso de la euskera, para su normalización y a partir de ahí trabajar, lograr la implicación, el compromiso de los agentes sociales y la ciudadanía en general que se mueven estos diferentes ámbitos estratégicos de la vida social de Hechos Tarras. En esa línea venimos trabajando desde el 2003, lo que es el desarrollo del plan de revitalización del uso de Hechos Tarras, con buenos resultados, de los que damos una cuenta los datos que nos vienen a decir que, por ejemplo, en el ámbito del tiempo libre tenemos el acuerdo firmado con 23 asociaciones que trabajan en este ámbito. En el ámbito del deporte tenemos la firma de este convenio con 33 entidades deportivas, el GEITU-Quirola que llamamos. En el ámbito del comercio tan importante en Hechos tenemos la colaboración comprometida de mil tiendas y comercios, que también es muy importante. Tenemos también a la gran mayoría de centros escolares y de guarderías comprometidas en este convenio de compromiso en favor del uso de la euskera en el municipio de Hechos, 29 academias en el municipio también con este compromiso firmado y también lo que se refiere a los servicios religiosos, 8 entidades que en Hechos han adquirido este compromiso. Por tanto, repito esa buena respuesta que obtenemos de la ciudadanía y de los agentes sociales del municipio a la hora de solicitar su compromiso en favor del avance en el curso de la euskera. Y tiene una buena respuesta que es una expresión más de una realidad que se constata cada vez que realizamos ese sondeo a través de las encuestas de satisfacción, por ejemplo, que hace el ayuntamiento en las que la ciudadanía ha trasladado una colaboración muy positiva en relación a las políticas que se impulsan desde el ayuntamiento en favor de la euskera. Es decir, la ciudadanía respalda sin duda estas políticas y esta respuesta que obtenemos también del tejido asociativo es una expresión más de ese respaldo. Estos convenios suponen lo que es la solución por parte de cada una de las asociaciones de distintos compromisos, de distinta intensidad, de distinta graduación en favor del uso de los que no su actividad diaria y para ello el ayuntamiento evidentemente pone a su disposición los servicios y las ayudas necesarias para ello y también para ello contamos con la colaboración y el trabajo conjunto con la asociación Bizarra de Coa que ejerce una labor de dinamización y de acompañamiento a las asociaciones en lo que es el desarrollo de este convenio porque evidentemente más allá de la firma este convenio supone la asunción de una serie de compromisos y desde el ayuntamiento y también con Bizarra de Coa con la asociación lo que hacemos es ayudarles a que esos compromisos se vayan cumpliendo incluso a Niparresa que vayan desarrollándolos con mayor intensidad. Hemos dado el salto mañana, damos el salto lo que es la firma de estas 53 asociaciones que se mueven en el mundo de la cultura, un ámbito tan importante en el municipio de Derecho y esto es muy importante, es un número muy importante de asociaciones y es un ámbito muy importante de la cultura en Derecho y esto hay que subrayarlo. Y este resultado es fruto del buen trabajo desarrollado desde el servicio de Euskera, encabezado por Cordy Turme pero también por los técnicos municipales sin duda. Es un trabajo improbo de ir trabajando, de ir explicando, de ir concienciando a las asociaciones y un trabajo que no fructificaría si no tuviesemos esa buena recepción por parte del tejido asociativo. Por tanto mañana será un día importante también en ese avanzar poco a poco en favor de la normalización de nuestra lengua y así lo quiero subrayarlo.